Hola, ¿qué tal a todos los amigos de Libero? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, los saluda Gustavo Peralta en esta nueva sección de Libero en entrevistas que estamos viniendo con los compañeros haciendo muchas entrevistas y el día de hoy, mientras se prepara el mate para el frío, me imagino que que el mate amargo, no sé, le voy a preguntar si amargo o dulce a Diego o a Stavino, que está que nos acompaña esta noche para hablar, digamos, de fútbol, de Manucci, de su presente, indudablemente universitario y de todo un poco. Diego, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muchas gracias y siempre es un placer conversar contigo. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, gracias por por la invitación, así que contento y y poder disfrutar un rato acá este en estos momentos. De acuerdo, ahí la gente se va conectando cada vez mucho más, vamos a tratar de leer los comentarios de la gente, pero primero quiero que me cuentes cómo estás tú, cómo está tu familia, cómo ha sido el proceso de dejar a tu familia en Montevideo, estuviste en Lima en medio de la pandemia, en Trujillo te fuiste a a Montevideo y regresaste en un vuelo humanitario, ¿cuánto de temor significa haber dejado a la familia en medio de esta coyuntura, no? Sí, bueno, ha pasado de todo, ¿no? En este tiempo, este, desde que comenzó todo esto de la pandemia, este, el estar obviamente con 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 los cuidados necesarios en aquí en Trujillo y después, bueno, buscando la la opción de poder volver a a Uruguay, que estaba mi familia allá, obviamente, este, y bueno, tuve la suerte de estar allá casi dos meses con ellos, este, en Uruguay se está viviendo otra realidad, diferente a la que a la que hay acá en Perú, este, pero nada, ahora contento de de retomar nuestras actividades, en este caso el fútbol, y con mucha responsabilidad como la la están tomando todos, ¿no? Esperemos que que podamos cuidarnos todos y y poder llevar a cabo el torneo, que lo que lo que lo que más queremos y es un una apuesta importante en todo este momento que es dificilísimo, ¿no? Tú de qué lado estás, como tú me dices, en el tema de la responsabilidad, pero hay algunos futbolistas, hablo de nivel mundial, que señalan algunos de que no debería volver, al haber vuelto el fútbol, no debería volver la primera hora a salud, hay jugadores que se han negado a ir a entrenar a sus clubes en Europa, incluso aquí en Perú no ha ocurrido, pero te pregunto a ti, ¿qué opinas de esto? ¿Vas a entrenar con temor? ¿Vas a entrenar muy asustado cada mañana? Y son opiniones cada uno, ¿no? De cada uno, este, yo la verdad, como todos mis compañeros, tomamos la precaución en todo sentido, obviamente que uno se puede contagiar, como hemos tenido compañeros que que han sufrido el virus, este, y familiares también, este, por suerte han estado bien y lo han llevado de la mejor manera, pero en realidad en mí no está ese temor, este, quizás porque bueno, uno siente que si contrae el virus no, no, no va a pasar nada, espero que sea de esa manera, tengo ese pensamiento, este, pero sí estoy tranquilo que que mi familia está bien, que mis hijos están bien, mi señora está bien, este, eso es fundamental en este momento, y quizás acá tenemos mucha incertidumbre con lo que va a pasar con con la familia de nuestros compañeros, si se quedan acá, van para Lima, este, es un, es un tema ese que que hay que resolver entre todos, este, pero sí, en personal no, no tengo ese temor, pero sí, para eso hay que tomar los, 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 las precauciones y y tratar de cuidarse, ¿no? Diego, y sobre eso que hablas de las familias, ¿crees que la gente que mueve el fútbol a Liga 1 se ha olvidado un poco de la decisión o lo que involucra una decisión como esa de venirse a Lima y dejar a la familia, digamos, allá, de no conseguir una casa en Lima tan fácil, no sé? Sí, es que yo creo que no lo, no lo han tenido en cuenta, este, y no, no, no quizás por, este, por mala gestión, sino porque estamos en un proceso de muchas decisiones y, este, y quizás se han olvidado una parte importante de todos nosotros, este, pero sí es un, es un punto a tener en cuenta porque hay compañeros que están con sus familias o, en este caso tenemos compañeros que están con, con, con sus esposas embarazadas y, y es un tema el, el el ir a Lima, el, el trasladarse, el tratar de, de instalarse, este, así que bueno, esperemos en estos días poder resolver ese tema, poder, este, que estén tranquilos porque no es solo ir a jugar, sino hay que tratar de estar con la cabeza tranquila, lo más, lo más tranquilo posible para poder rendir, este, va a ser un campeonato atípico, ¿no? Esto va a ser nuevo para todos, va a ser, este, la primera experiencia en, 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 en este caso, sin público, con todos los protocolos que hay que llevar, este, así que bueno, esperemos de nuestro lado hacer lo mejor posible, este, que no haya ningún contagio, esperemos, este, de parte de todos nosotros, y esperemos que salga bien, que salga bien el torneo, que pueda ser un ejemplo a tomar el fútbol para, para lo que se viene, ¿no? Un saludo para Jesús Isidoro, grande, Guasta y Dale U, dice, ya tendrás tu revancha, Sergio Roser, también dice, saludos, Guasta y Dale U, ya vamos a hablar de la U, pero le quiero preguntar a Guasta porque su presente es Carlos Amanucci, eh, y quiero preguntarte primero en lo deportivo, cómo están, para qué están, eh, alguno también se pone a pensar de que este año hay, hay cuatro descensos, ¿no? Este, les preocupa eso, o sientes que Manucci está para más, y también cómo está el tema administrativo con ustedes, porque se había anunciado una suspensión perfecta, no sé si ya se arregló la situación, ¿cómo va eso? Sí, bueno, comenzamos el torneo de, de, digamos, no muy bien, este, obviamente después por toda la para, pero sí estamos en un proceso de, de formación nuevamente, tanto grupal como, como en lo físico, que es fundamental en este momento no, no, digamos, este, no enloquecerse, sino ir en una línea gradual en el tema de entrenamiento físico, porque después de estar tres meses, obviamente, que uno pierde todo y, y cuesta mucho el volver de a poco a ese nivel, este, así que bueno, estamos en ese proceso de entrenamiento, vamos muy bien, creo yo, una buena preparación con, con el cuerpo técnico, con el profe Ramón Vázquez, que, que están haciendo un gran trabajo en ese sentido, este, y esperemos llegar de buena manera al inicio del torneo, quizás los primeros partidos no estemos, este, como debíamos estar, pero sí, ir ganando partido a partido, tanto en lo físico y, y empezar a escalar en, 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 en la tabla, porque realmente tenemos equipo para, para aspirar a, a, a pelear arriba y, y, y poder meter al club en una, en una copa internacional, ¿no? Digamos, ¿tú qué esperas, este, personalmente, este, tú, tu actuación en cuestión, y hablando de lo personal, en Comanucci este año, Diego? Y yo espero lo mejor, realmente no, no tuve un, un buen inicio, este, por lo físico, por, por problemas que, que venía arrastrando, este, y en este momento me encuentro bien, me encuentro bien con un cuerpo técnico que, que ilusiona y mucho, motiva muchísimo a lo, a lo, a lo que se viene, este, y espero de mi parte levantar el nivel. ¿Cómo? Es bueno, es bueno el profe, ¿no? Sí, tiene, o sea, trabaja, se trabaja muy bien, este, realmente motiva mucho en cada entrenamiento, esperemos nosotros después plasmarlo en los partidos, de a poco, ¿no? Recién arrancamos, pero sí, me ilusiona mucho el trabajo que, que estamos haciendo, este, así que, bueno, esperemos, esperemos llegar de, de muy buena manera al, al inicio del torneo. Diego, mientras Gabo Chía dice guasta show, este, y es para hablar de universitario, eh, ¿qué te deja primero? Porque tú llegaste al 2013, eh, y, y lograste lo que pocos, eh, que es campeonar con la U, este, dejaste una huella imborrable y luego volviste, y también me parece que fuiste uno de las, de los jugadores que dejó siempre todo en la cancha, ¿qué te deja lo que está pasando en la U, en esta situación administrativa primero, y luego en lo deportivo, donde se fue Gregorio Pérez? Y es más de lo mismo, más de lo mismo, lo, lo que viene arrastrando el club hace años, este, tu experiencia de vivir ese proceso de cambio de administración, este, para un lado, para el otro, y uno queda muchas veces en, en el medio, y, y hay que tomar decisiones, y, y muchas veces uno como jugador no sabe hacia dónde dirigirse, y eso va generando mucha confusión, este, malestar, y lo que pasó con Gregorio fue, fue la verdad lamentable, de la manera de que, de la manera de que, como se fue, su cuerpo técnico, la verdad, un señor con todas las letras, un entrenador de mucha jerarquía, de mucho prestigio, que se lo ha ganado él, este, y quizás no fue la mejor forma de, de cerrar un ciclo en universitario. Y tú hablas de que es la historia repetida en universitario, porque tú, hoy, ¿cómo puedes creer que se sienten los jugadores de la U con este, con este problema? Y le ves salida al tema de la U, ¿qué le pedirías a las dos administraciones, o a la gente que está hoy en el club, o los que quieren estar, porque es una, una disputa, una pelea que hoy la U no tiene, por ejemplo, la posibilidad de entrenar en su lugar normal, que es Campomar, no tiene indumentaria, digamos, oficial del club, ¿qué se puede decir al respecto, Diego? Y es una situación lamentable para el club, ¿no? La U es un equipo muy grande, muy popular, este, y que esté en estas condiciones ya desde hace un largo tiempo, genera un malestar muy grande, este, uno con prucha, la verdad, molesta, da mucha bronca a la situación, la disputa política que hay en el club, uno quizás no, este, no entiende mucho en ese sentido, pero sí puede dar una opinión y, 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 y desear que se termine de una vez, ¿no? Este, que venga un proceso de administración con, con otra cabeza, con, con, con otras ganas, creo yo, y, y con la, con el deseo de poner al club donde debe estar, obviamente, este, va a llevar su tiempo, pero sí terminar con estos cambios que, que van generando cambio tanto en la administración como cambio en lo deportivo, lo lo hemos, lo vemos reflejado, y no quiere decir nada, no quiero decir que estoy contra comiso, porque después capaz que se malinterpreta, pero si estos cambios de entrenador, cambios de jugador constante, este, eso va generando, creo yo, una inestabilidad muy grande y, este, y se ve reflejado, quieras o no, se ve reflejado. ¿Cuánto te duele todo esto? Porque yo sé que tú quieres mucho universitario, y no sé si has podido ver en redes sociales que los hinchas día a día, hora a hora, cada hora se manifiestan con una y otra información de lo que pasa en lo administrativo, y esta lucha que, que se busca por una libertad de la U sin deuda, una U, digamos, con, con, con una posibilidad de llegar al centenario saneada, no sé si de vuelta a sus socios, pero, pero tú, ¿qué sientes realmente por la U en esta coyuntura, Diego? Y el hincha realmente quiere dar una mano, este, también con el deseo de que se termine una vez todo esto, poder salir de esa deuda tan, tan grande que se ha generado, este, y quiere, quiere, quiere aportar, pero en este caso los que tienen que tomar las decisiones son, son las administraciones que están, las que, las que estuvieron, este, poder terminar de una vez por todas con, con todo, con todos estos cambios constantes que, que no, que no le hacen bien al club, que no están bien, este, y esperemos que se pueda, que se pueda lograr, que lo puedan lograr, poder una, a encontrar una, una estabilidad en el club, comenzar a, a formar jugadores, comenzar a, a pensar en ese sentido para, para poder, este, poder proyectarse a nivel internacional, porque no, pero eso lleva su tiempo y, y, y de esta manera, y este no es el camino, este, el camino que está atravesando el club no lo es, así que esperemos que cambie cuanto antes, no sé quién tiene que tomar la decisión, la verdad, uno está por afuera de eso y no sabe quién tiene que tomar realmente la, este, el, cómo lo puedo decir, el hacerse cargo de, y tomar la responsabilidad en este sentido y terminar con todo esto. Los jugadores de la U 2013, en la que tú estabas, hablan a veces de este tema últimamente, o sea, porque ustedes son los últimos campeones de la U, han hablado un poco de este problema, de este problema de la U? No, realmente no, este, sí, uno está al tanto como, como está Reiner Torres atrás de todo esto también, muchachos que quieren mucho, que quieren mucho al club y, y han generado ese, ese sentido de pertenencia y, y realmente les duele, y bueno, están buscando la manera de poder dar una mano. Claro, de acuerdo. Voy a, tal vez una infidencia, en algún momento hablamos y decíamos, la U con estos problemas es muy difícil que piense, pues, en, en lograr una instancia final o importante de la Copa Libertadores o que pueda exportar jugadores, ¿no, Diego? Es muy difícil así. Y dificilísimo. Primero, este, realmente, en este caso, no estoy hablando del equipo que hay ahora porque realmente tiene un gran plantel, este, pero sí falta eso de, de la formación de jugadores, ¿no? Apostar un poco más a eso, a sacar jugadores de, de reserva y que puedan realmente rendir, este, con, con, con poca edad, pero eso es un proceso y es un trabajo importante que tiene que venir de abajo, este, para después, sí, poder, poder pensar en, en refuerzos importantes para poder hacer crecer a esos jóvenes y, y, y de a poco ir pensando de otra manera, ¿no? Este, porque realmente hay jugadores, hay, está el escudo atrás, está el escudo atrás que pesa mucho y, y hay que hacerlo valer, eso es realmente así. De acuerdo, Diego, y con, con este, con estos problemas, con todo lo que sucede, y estando el escudo ahí, como tú dices, ves que la U tenga posibilidades, yo sé que es difícil porque tú estás en Manucci, estás compitiendo también con la U por el campeonato, pero, eh, es utópico pensar que pueda lograr la estrella 27 a pesar de todo eso, o no? Y se puede dar, lógico, y sí por los, por los, por la clase de jugadores que hay, sí, tienen, tienen, con, tienen el equipo con que, este, pero bueno, en mi caso tuve la experiencia de haber vivido todo eso y, y llegaba a un punto que era muy difícil, se generaba ese, ese malestar en el, en el equipo, esa incertidumbre que iba a pasar, este, y quizá en su momento nos desvió un poco de, del enfoque de, de pelear el título, este, pero nada, esto es un planteo nuevo, este, y realmente hay grandes jugadores, y lo puede, lo puede lograr, obviamente. Y aquí recordarás un poco ese, ese año y que hubo problemas administrativos, eh, en la U tenía, en la última etapa que tuviste en la U, en la apertura, estaba, que estaba Apolo, Trauco, Flores, tú, Ruiz, Díaz, qué equipazo, ¿no? Si ese equipo se mantenía, Diego, podía haber sido algo mucho más, mucho más importante, ¿no? Tremendo, fue, este, sí, fue una apertura que lo ganamos de punta a punta, el equipo estaba muy bien, este, mucha confianza en todo sentido, el profe Chale había generado un ambiente muy positivo en el equipo y se veía reflejado en cada partido, realmente nos sentíamos muy cómodos jugando en el nacional, justo, este, como con un marco público importante, y eso se hacía sentir, este, obviamente, después por el rendimiento de todos mis compañeros que se empezaron a ir, quizás el equipo empezó a sentir y no pudimos mantenernos, pero sí, dimos, dimos, este, una imagen muy importante y yo recuerdo haberme sentido muy, muy importante en el equipo y, y aportando en cada partido y fue una apertura impresionante. ¿A ti te gustaba más, este, jugar en el Monumental o en el Nacional? Y más en el Monumental que hoy le ha traído muchos problemas o le trae muchos problemas a la U, ¿no? Sí, no, me gustaba jugar en los dos lugares, lo que pasa es que el Monumental en cada partido no se veía el marco de público que se veía en el Nacional, este, y la gente se hace sentir, sin duda que se hace sentir y, y es un plus que quizás en el Monumental en un partido, este, entre comillas normal, no iba tanta gente y, y, y quizás no, no, no vibraba como era en el Nacional, que siempre había veinticinco o treinta mil personas y se sentía. Claro que sí, claro que sí, Ángel David Comiso, es la persona que te trajo a Perú, a universitario, saliste campeón con él, ¿qué, qué sospechas que le va a pasar este 2020 o, o qué sientes, digamos, cuál es su fortaleza para, para haber regresado a una tercera etapa a la U, que no es poca cosa, ¿no? No es normal. No, no, obviamente por, este, es un entrenador, es el último entrenador que salió campeón, este, realmente conoce mucho lo que es universitario, el equipo lo conoce, este, sabe manejar al grupo, tiene la idea clara de juego, este, realmente puede volver a lograr otro título, este, quizás en este torneo va a ser atípico, va a ser diferente, la gente no va a estar, este, vamos a jugar en Lima, no va a haber altura, este, vamos a ver cómo se da el campeonato, realmente no sabemos, no sabemos porque después que entramos once contra once, este, puede pasar cualquier cosa, pero sí, va a ser un torneo muy, muy especial, va a ser un torneo muy especial y, y, y va a ser muy importante el plantel, va a ser importante el plantel porque después de esta para que tuvimos tan grande, esperemos que no, pero puede, puede, puede haber, este, bastante complicaciones. El hincha es pasional y el hincha no acepta hasta el momento que se haya ido Gregorio Pérez, no sé si has podido ver, pero a Ángel David Comiso le está cayendo mucho palo, mucho golpe, mucho insulto, el otro día decía de que a veces afecta eso a la familia, este, ¿qué decir al respecto? Porque como tú dices, el último técnico campeón, ¿no? Sí, bueno, yo no, no, a ver, uno estando afuera quizá es difícil opinar, pero no creo que tenga, no haya, no, no creo que tenga responsabilidad en la decisión, esto fue una decisión de, de los dirigentes, son ellos los responsables de, de haber generado todo esto con, con Gregorio, lamentablemente, este, y Ángel, bueno, tomó, tomó la aposta del plantel, del equipo, y, y obviamente que, que va a tratar y hacerlo lo mejor, ¿no? Creo yo. Eh, Diego, los uruguayos calzan bien, ¿no? En Perú y en la U, este, si nos vamos atrás, está tu techera, bueno, como técnico Escarone, Tomás Silva, luego vienes tú con el Chapo Fernández que fueron campeones de dos mil trece, este, y ahora están Alonso, Ruti y dos Santos, ¿qué, qué nos puedes decir de ellos? ¿Qué sientes que ellos tienen para que, digamos, no sé si es la U lo que los potencia más, o ellos al revés, o es un poco de todo? ¿Qué sientes al respecto? No, creo yo que están, que, que la verdad han, han rendido muy bien, tanto los tres, obviamente cada uno su, con su característica, este, eh, y realmente como uruguayo les desea lo mejor, lo mejor que puedan lograr el mayor de los éxitos en el club, realmente han logrado, este, encontrar un rendimiento importante que se ha visto reflejado en estos partidos que hemos jugado y en los de Copa que, que los he visto, así que bueno, siempre deseándole lo mejor y, y que puedan conseguir el mayor de los éxitos con, con el club. Diego, ¿y piensas volver a la U o es un tema que ya no, que sientes que ya no se va a dar? ¿O aguardas una posibilidad, una esperanza de volver? ¿Quieres terminar tu carrera en la U? ¿Dónde quieres terminar? Todavía no te, no te retiro, pero digo, vas pensando en eso. No, realmente no, este, me encantaría, obviamente, volver al equipo, al club, y, pero lo veo muy, muy, muy difícil, muy complicado, este, primero por, por edad, y, y después, obviamente, por, por todos estos cambios que hay de, 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 de administración y estos cambios constantes, no, 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 no le veo una. Por el cupo también hay mucho, ¿no? Por el cupo, obviamente, y hay grandes jugadores también, este, pero no, no, este, es difícil de volver, yo he visto muchos compañeros que, que han, siempre lo digo, que han logrado muchísimo más que yo y en el club y no han tenido la posibilidad de, de, de retirarse o de tener un, un reconocimiento, así que yo lo veo muy, muy difícil. Pero sí te gustaría retirarte en la U, es un deseo. Me gustaría volver, sí, jugar, no sé si retirarme, pero sí volver, volver, tener otra posibilidad, pero, pero no, lo veo, lo veo, repito, Gustavo, muy, muy complicado y difícil y, y esto es muy incierto, muy incierto, obviamente, quizás si mi rendimiento es muy bueno de acá a fin de año, ¿por qué no? Pero, pero aparte de ese rendimiento bueno, es complicado. Y principalmente por el cupo, como lo dices, ¿en algún momento has valorado la posibilidad de nacionalizarte? Primero, no sé si lo aplicas, segundo, sé que tu padre vive en Perú, eso ayuda un poquito, ¿hay chance de que eso pueda darse? Y no sé, no, no, la verdad no sé, no sé porque no, no, no me he asesorado de eso, este, pero bueno, si cabe la posibilidad podría ser una opción, este, ahora la verdad me encuentro muy bien, muy cómodo en, en Manucci, este, muy agradecido, realmente, el grupo que hay, la verdad que es muy bueno, a pesar de haber pasado un momento complicado por todo esto de la pandemia, de la suspensión perfecta, hemos sabido manejarlo y tratar de buscarle la mejor manera para todos y, y eso, la verdad, de mi parte hay un compromiso muy grande, primero por la apuesta que hizo el club hacia mí y yo realmente quiero, quiero rendirle al máximo para poder, este, primero, el deseo más grande poder pelear arriba y después poder conseguir algo importante y meter al club en un, en un torneo internacional, ¿no? De acuerdo, Diego, ¿cómo fue las primeras semanas o primer mes de la pandemia? Estando solo, en Trujillo, metido en un hotel, me imagino, complicado, este, ¿cómo fue? Sí, bueno, no, acá en el apartamento, difícil, mucha incertidumbre hasta, bueno, hasta el día de hoy, seguimos con incertidumbre, pero en esos momentos realmente uno no sabía, este, cuánto tiempo iba a llevar todo esto y, obviamente, después del temor de que cada vez había más casos y las restricciones que teníamos todos, ¿no? Este, era bastante complicado y más estando solo que, que, que bueno, la cabeza te juega y uno se pone a pensar en cosas, también había que entrenar, este, y entrenar en un dormitorio era difícil y, bueno, nada, él había que habituarse a todo, este, y tratar de, de llevarlo de la mejor manera. Diego, ¿un sueño en el fútbol? Has jugado por muchos lados importantes, este, haces México también, en Noruega, te decían el Messi noruego, luego en México, este, tuviste que salir para darle el cupo a alguien importante, ¿no? Como Ronaldinho, este, pero un sueño de fútbol y cuéntame esos detalles que te comento. Sí, bueno, bueno, de Ronaldinho ya saben todos cómo, cómo fue y de la forma que se dio, este, la verdad, estaba en Querétaro y justo ya creo que faltaban un par de días para cerrar el periodo y ya se empezó a nombrar a Ronaldinho que venía a la, a la liga MX, a la liga mexicana, este. Tú, todavía, tú venías de ser campeón con la U. Sí, 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 había estado en la U, este, y eso fue más o menos en septiembre, yo había llegado en enero al club, eso fue en septiembre, este, cuando nombraron a Ronaldinho lo primero que pensé fue que iba a la América, Cruz Azul, algún equipo importante, este, nunca se me pasó que iba a ir a Querétaro y, bueno, nada, yo, obviamente éramos cinco extranjeros, había que liberar un cupo y por posición y por, y por otras cosas, este, había que, tuvieron que arreglar conmigo, rescindir conmigo para poder liberar ese cupo para él. No lo viste, no lo llegaste a ver en el club de Ronaldinho, sí. No, no, me hubiese encantado por lo menos una semana entrenar con él, pero no, no lo llegué a ver, obviamente, que llegó como a los 15, 20 días después, ¿no?, de todo eso. Bueno, a modo de anécdota, salió o hasta vino en torno al niño, ¿no? En torno al niño, sí, bueno, había que hacer la valija e irse, no quedaba de otra. Ahora, esta indemnización, este, debe haber sido buena porque tenías una posibilidad. A ver, sí, bueno, primero porque fue el último día del periodo de paz y yo me quedaba sin jugar en ese momento mi señora estaba embarazada mi hijo iba a nacer ahí en México, habíamos organizado todo pero fue una locura, todos los cambios todo el viaje a Uruguay y bueno, había que llegar a un acuerdo pero uno pensando ahora en este momento, después que pasó el tiempo no sé qué pasaba, si yo decía que no o no sé cómo no sé cómo era pero sí, tenía yo la tenía yo la decisión de si Ronaldinho jugaba en Querétaro o no, porque si yo decía que no quería firmar iba a ser complicado ¿Cuánto, esta no es una pregunta media rara, no se preocupe, pero ¿cuánto calza dio Guastavino? Le quiero preguntarte Yo calzo 38 38 bastante difícil A eso iba has tenido dificultad me imagino siempre para conseguir los botines los chimpunes por la talla Sí, bueno, ahora estoy entrenando con chimpunes de niño es un consigo de niño que obviamente digamos, los tapones son mucho más bajos el material es más débil digamos, se rompe más rápido pero se me dificulta conseguir sí, se me dificulta bastante ¿En algún momento jugaste con también en los 2013 con de niño o en los 2013 no, sino antes de niño y tal vez de mujer chimpunes de mujer también? Este, justo ese año tenía auspicio con una marca y me conseguían la verdad me conseguían el talle pero sí, muchas veces conseguían este modelo de mujer que justo venía en ese talle sí, sí, sí Ok, ahora tener el pie chico te ayuda o tal vez es la explicación para que tengas tan fuerte pegada y tan bien direccionada ¿no? Y eso es lo que dicen se dice, ¿no? que el que tiene pie chico le entra mejor a la pelota este yo creo que puede ser una puede ser este un punto pero sí la repetición la práctica eso es importantísimo también después obviamente en el partido uno puede entrarle mal a la pelota este y bueno queda en eso pero sí tratar de intentar y practicarlo que es lo que te puede llegar a dar este en un partido el abrir el el partido con un gol como me ha pasado y es una opción más Diego para ir terminando tu mejor socio en la volante y el mejor este atacante con el que te tocó este digamos asistirlo tenerlo ahí de socio es difícil este obviamente en cada club me he sentido muy bien y y he tenido buenos socios buenos compañeros que me entendía pero este te repito Gustavo como ese 2016 como nos entendíamos con con esos cuatro jugadores de mitad de cancha así que adelante era la verdad uno viste que uno como jugador tiene pocos partidos eso que dice la verdad hoy disfruté el partido me sentí bien realmente no quiero que termine el partido y ese 2016 pasaba constantemente esa sensación de de disfrutar el partido y y querer seguir jugando con ese equipo con Polo contigo con Traugo con Ruiz Díaz con Flores en una Copa Libertadores ¿hasta dónde crees que hubieran llegado? es difícil o sea pero anímate a ver sueña en grande no sé soñar en grande y a alguna instancia decisiva hubiésemos podido llegar ¿por qué no? claro realmente el equipo se veía muy bien se veía muy bien y siempre había cosas para corregir este pero claro adelante aparecía Raúl y hacía un par de goles aparecía la oreja y claro eso daba tranquilidad en el equipo realmente hicimos un gran torneo lamentablemente después obviamente por el bien de los compañeros que siguieron creciendo y después lo demostraron en la selección tuvieron que emigrar y irse a otros clubes pero hubiese sido la verdad tremendo año ese si hubiésemos estado todos juntos de acuerdo Diego te agradezco por haber estado con Líbero quiero que le mandes un saludo a todos los hinchas de universitario que están conectados a los que no son hinchas de la U también que han dejado su recuerdo por ahí a los hinchas de Trujillo y de Manucci que también están esperanzados con lo que puedas hacer este año en el torneo de la Liga 1 y bueno esperemos esperemos a la gente de Manucci poder arrancar bien este reinicio de torneo poder poner al equipo obviamente más arriba de lo que está y empezar a conseguir buenos resultados buenos rendimientos y bueno después veremos a ver cómo se va dando el torneo y después el hincha universitario siempre agradecido por las palabras y siempre el contacto que hay hasta el día de hoy y siempre deseándole lo mejor obviamente de acuerdo listo Diego te agradezco muchas gracias y mucha buena vibra así que te vaya muy bien en Manucci este año muchas gracias Gustavo un abrazo saludos chau chau gracias a todos los amigos de Líbero ha sido la entrevista contigo Guastavino mañana otro entrevistado y vamos a continuar así todos los días a través del Facebook de Líbero muchas gracias por haberse conectado un saludo un saludo un saludo un saludo